Música 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 Yo mi hermano, oh, baby, yo Baby, te estoy en un momento en mí, no nací, no Pa' guardar, no sé, ni ta' y no cae Baby, you got me, baby, yo, mi hermano, caí, no sé Y mi hermana, oh, baby, yo Y la cocaína, baby, yo, mi hermana, oh, baby, yo Baby, te estoy en un momento en mí, no nací, no Pa' guardar, no sé, ni ta' y no cae Baby, you got me, baby, yo, mi hermano, caí, no sé Y liberaría, oh, baby, yo Baby, you got me, baby, yo, mi hermana, oh, baby, yo Baby, you got me, baby, yo, mi hermana, oh, baby, yo Gracias por ver el video.